Yo juego de 8 por la derecha, me considero un volante con mucha dinámica, con mucha marca, mucha fuerza y me gusta jugar, cuando tengo la pelota me gusta jugarla también. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que te dijo el técnico Gallego? No, mirá, te digo que como hemos trabajado, hemos hablado de la práctica nada más, todavía no he tenido nada a fondo con él. ¿Estás ya en condiciones de poder jugar? Yo considero que estoy agarrando ritmo recién, pero si mañana me dicen que tengo que entrar a la cancha, trataría de estar lo mejor posible. ¿Lo viste a River contra Central? Sí, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Qué te pareció? Y me pareció un equipo que está decidido, que quiere ganar, que quiere campeonar y eso es muy importante.